Al caer la tarde de este domingo, los trabajadores de la Corporación de Mercados de Managua arreglaban con frutas y piñatas el arco con el cual los comerciantes saludan el paso de la milagrosa imagen de Santo Domingo de Guzmán. Ya en horas de la noche, los pobladores de los barrios aledaños al gancho de camino en Managua disfrutaron de la tradicional vela del arco, que consiste en una muestra cultural en honor a las fiestas tradicionales de agosto. Esta es la noche cuando estamos esperando al patrón que venga abajo de la sierra. Bueno, para mí es una tradición desde pequeño porque yo nací aquí en este barrio. Hoy hago una promesa que tengo con mi hijo, con mi hijo, con mi esposa. Frente a la sede de los cargadores tradicionalistas había pólvora y música de filarmónicos, la cual bailaban los devotos de Minguito. Esta actividad se desarrolló en Sanapaz, en un ambiente cargado de cultura, tradición y fervor religioso al santo patrono de Managua. Mi sobrinita estuvo enferma, parecía de epilepsia, mi sobrina casi muerta, moría. Yo le pedí a Santo Domingo de Guzmán que me la curara. Esta tradición surge como reemplazo de la vela del barco, que en la actualidad se realiza en el barrio San Judas, en casa de la familia del tradicionalista Lísimaco Chávez. Los cargadores tradicionalistas se declaran listos para este primero de agosto. Dos años que no ha venido Santo Domingo a Managua. Eso acarrea dentro de los mismos sentimientos de uno, ¿verdad? Hasta las lágrimas salen porque al verlo pueden saber que va a bajar a Managua. Y los Managua desesperados porque Santo Domingo venga, ¿verdad? Estamos en esa emoción. La vela del arco es una de las muchas actividades que se realizan en Managua como parte del rescate de las tradiciones a la espera del primero de agosto, día en el que inician oficialmente las fiestas tradicionales de la capital en honor de la pequeña imagen que mueve multitudes. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.